En el marco del programa de verano, los jóvenes residentes en España, que están pasando sus vacaciones en los campamentos, visitaron el pasado viernes al hospital de heridos de guerra Shehid Shreif. En la visita los jóvenes escucharon la historia de varios de los heridos, historias con las que han quedado conmocionados. Pero su mayor impresión no fue eso, sino la fuerza, coraje y determinación con la que estos luchadores persisten y no desisten en la lucha de su pueblo. Y luego les han dado su consejo, que no olviden de dónde vienen, que está muy bien saber dónde uno va, pero también saber de dónde vienes y por qué estás aquí. Entonces pues la verdad que estamos muy orgullosos de nuestra juventud, han venido muchísima gente y eso está muy bien, porque se ve que tienen muchas ganas de saber qué es lo que está pasando. Y no han olvidado su tierra, ni han olvidado su patria. Debemos de ser fuertes guerreros como ellos, donde algunos, lo he visto, se me han caído las lágrimas, al ver personas sin piernas, personas que no pueden ver, personas con un brazo roto, personas que no pueden andar, personas que los pobres lo tienen que levantar y coger porque no pueden hablar, por la causa de la guerra que hubo. Y apoyan tanto a su tierra como nosotros lo vamos a hacer. El objetivo de esta iniciativa es que estos jóvenes tengan conciencia y conozcan la historia de su pueblo, contada de la mano de sus mejores soldados, y lo que tanto sus padres como sus abuelos han padecido y siguen sufriendo los ciudadanos saharauis a las zonas ocupadas del Sahara Occidental por parte del régimen de ocupación marroquí.